El profeta sallallahu alaihi wa sallam pregunta ¿Acaso saben quien es el muflis? El que está en bancarrota Los sahabas le responden al profeta sallallahu alaihi wa sallam Con lo que significaba esa palabra en su sentido literal En su sentido lingüístico Y le dicen Es aquel que no tiene dinero ni propiedades ¿Quién es el que está en bancarrota? El que no tiene nada con que pagar Ni tiene ninguna propiedad que lo respalde Eso es lo que le dicen los sahabas Es el que está en bancarrota El profeta sallallahu alaihi wa sallam Le da un concepto nuevo Y le dice En mi comunidad Es decir, el concepto religioso Dini de la palabra muflis Es aquel que se presenta el día del juicio Habiendo cumplido con su oración Con su ayuno Con su zakat Es decir, el profeta sallallahu alaihi wa sallam Dice que esta persona El día del juicio llega Y cumplió con sus oraciones Cumplió con sus ayunos obligatorios Pagó su zakat obligatorio Pero Insultó a uno Injurió a otro Robó, estafó a otra persona Asesinó a una persona Fue responsable por la muerte de una persona Y pudo haber golpeado a otros Es decir, lo que uno podría definir como crímenes contra terceros Dice el profeta sallallahu alaihi wa sallam Como consecuencia de esto se le descontará de sus buenas acciones Por cada pecado le es descontado de sus buenas acciones Hasta que sus buenas acciones desaparecen Es decir, aquí hay una equivalencia entre el significado lingüístico que respondieron Los sahabas, el que no tiene dinero ni propiedades Y el que no tiene oración Ni ayuno, ni zakat Porque fue pagando con él Aquellas personas que había perjudicado ¿Qué pasa cuando se le acaba a una persona Todo el dinero que tiene y todas las propiedades que lo respaldan? Empieza a acumular deuda Entonces el profeta sallallahu alaihi wa sallam Dice entonces Si a una persona se le acaban las buenas obras con las cuales saldar Sus deudas Empieza a recoger las faltas de aquellos a los que hubo perjudicado Y se cargan sobre él Y su destino entonces es el infierno قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسيا حسرة أن تقول نفسيا حسرة على ما فردت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كررح لو أن لي كررح لو أن لي كررح فأكونا من المحسنين أحد يحب أن يكون لديك من المتقينة Una de las grandes virtudes que quedan en esta comunidad, no como en la época del profeta sallallahu alayhi wa sallam, pero que todavía queda, es sesión de hermandad y de darse el salam entre los musulmanes. Y personalmente tengo esa experiencia de llegar a un lugar en el mundo en el que no conozco a nadie y cruzarme con una persona, reconocerse como musulmán, decir salam alaykum, y uno sabe que por ese salam alaykum uno quizás tiene lugar donde dormir, tiene donde comer o está seguro, porque eso es lo que significa el salam alaykum, que la paz, que mi seguridad sea contigo, de que lo que le va a indicar esa persona es algo seguro. Eso es algo que todavía queda en nuestra comunidad. Gracias por ver el video.